Por eso queda claro también cómo es interdependiente, cómo proviene de causas y condiciones. Es decir, entender la originación dependiente de cómo todos los fenómenos provienen de causas y condiciones nos ayuda a entender lo que es la vacuidad. Cuando decimos vacuidad quiere decir que está vacío de existencia inherente. Entender la vacuidad, entender que está vacío de existencia inherente nos ayuda también a comprender que existen, solamente que están vacíos de existencia inherente porque depende de causas y condiciones. Y esto a su vez, el entender la originación dependiente nos ayuda a tener confianza en lo que es la ley de causa y efecto. Que de una acción virtuosa proviene, es la causa para que nos dé un resultado virtuoso. Una acción no virtuosa es la causa para un resultado negativo. Entonces para ellos que ya son viejos estudiantes del budismo, tal vez ya lo tengan muy claro. Pero aquellos que son nuevos, quédense con la idea que cuando hablamos de vacuidad, estamos hablando de que está vacío de existencia inherente. Esa es la vacuidad de que hablamos, no de que no existe, sino que está vacío de existencia inherente. Así que, el que está pasando, es decir, que hay que hacer cosas que más se encuentran. El que no existe, está vacío de existencia inherente, lo que está vacío de existencia inherente, si a mató con problemas, es vacío de existencia inherente, pero si se... No, 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 no. Manos cuando él no se sabe que el señor por el señor, por el señor, por el señor o por el señor, por el señor. Manos cuando él no se sabe que la gente esannería. No se sabe que no se sabe. y sin embargo aunque todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente nosotros los aprendemos como si realmente existieran por su propio lado tenemos una nos los los vemos como si existieran por su propio lado como si verdaderamente existieran esto se debe a nuestra ignorancia aunque el fenómeno está vacío de existencia inherente nosotros lo aprendemos como si existiera inherentemente por nuestra ignorancia nuestra ignorancia esta mente equivocada esta mente que está oscurecida y que no nos permite no nos permite conocer la realidad y lo que nos lleva es a conocer de un modo equivocado la realidad es la ignorancia por eso es que aunque existan de un modo determinado no los percibimos de modo real en que existen no los podemos conocer de modo en que realmente existe lo conocemos en su aspecto contrario como si existieran por su propio lado y nos aferramos a esta existencia verdadera del fenómeno cuando hablamos de la vacuidad habíamos dicho que están vacíos de existencia inherente se les puede dar muchos nombres podemos darles seis tipos de nombre por un lado lo que hemos dicho que está vacío de existencia inherente que está vacío de existir por su propio lado que está vacío de existencia última que está vacío de existir verdaderamente que está vacío de existir por su propia realidad o también podemos estar vacío de que está vacío de verde ser verdaderamente establecido le podemos dar muchos nombres pero todos se refieren a lo mismo tratado de obedecer los percibiendo de soucis y se refieren a lo mismo con el coche de venta y ahora el coche de ellas está vacío de que está vacío de mi alma y en sección con el coche de las que está vacío de la persona con el coche de las que está vacío de la que está vacío de siendo vacío de la persona y en sección no 말씀이 de la vida y en y el otro es un mundo que se llamó a la gente con un mundo en un mundo que se ha ido a la gente o que se ha ido a la gente con la gente y no hay nada, no hay nada que no hay nada y no hay nada y no hay nada y no hay nada en el mundo de los años. Gracias por ver el video. Y en el otro mundo, el mundo nos da una vez, porque el mundo nos da una vez, y ahora el mundo nos da una vez. El mundo nos da una vez, en los que nos da una vez, es que el mundo nos da una vez, y tenemos que ser un mundo, con la gente nos da una vez. Al aferrarse a esa existencia verdadera es lo que llamamos ignorancia y esta es la raíz del samsara, porque la misma persona se percibe del modo contrario en que realmente existe. Percibimos persona como si existiera inherentemente y de esta percepción equivocada nosotros nos aferramos, entonces tenemos a la persona que la percibimos existiendo inherentemente. De esa percepción nos aferramos a la idea, aprendemos esa idea como si realmente existiera por su propio lado, como si esa persona existiera inherentemente. De este aferramiento a esta concepción errónea de la realidad surgen lo que son los engaños, surge el apego, surge el enfado, surgen todos los diversos engaños en nuestra mente. Y movidos por estos engaños nos impulsan a actuar, acumular karma, acumular acciones, acciones negativas que van a traer un resultado negativo. Para aquellos que ya llevan tiempo estudiando el budismo pues lo tendrán claro, pero aún así esto hay que estarlo reflexionando una y otra vez y es fácil de comprender porque todos tenemos una capacidad intelectual que a través del análisis lo llegaremos a comprender, pero hay que hacerlo con cuidado y dándole espacio, dándole tiempo para poder irlo comprendiendo. Y una vez que lo has comprendido tampoco es para dejarlo, sino otra vez retomar la idea una y otra vez para que cada vez se interiorice en nosotros este pensamiento, esta idea. Entonces que tengamos claro que la raíz del samsara es este aferramiento a una existencia verdadera, esta ignorancia que no nos permite conocer realmente la realidad. Esa es la raíz del samsara y de esta ignorancia surgen los engaños, surgen las acciones. Y cuando hablamos de engaños y acciones estamos hablando de la verdad del origen, la verdad del origen del sufrimiento. De ahí proviene el sufrimiento, de esas acciones negativas impulsadas por los engaños nos llevan a experimentar sufrimiento, nos llevan a seguir renaciendo una y otra vez dentro del samsara. No, 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 no. No, 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 no. Así que nosotros queremos agradecitercia con商 es los engaños nos llevan un descubrimiento. Pero nos trajan a hacer su ¡Suscríbete al canal! La raíz del samsara es la ignorancia. A la ignorancia la podemos llamar el aferrarse a la existencia verdadera, también la podemos llamar un oscurecimiento. ¿Por qué? Es el oscurecimiento de no permitirnos ver la realidad tal cual es. Es la ignorancia. Los fenómenos sabemos que no existen inherentemente. Inherentemente no están establecidos los fenómenos, sin embargo por el oscurecimiento de la ignorancia los estamos percibiendo como si realmente existieran, como si realmente existieran por su propio lado. Inherentemente los percibimos así, nos aferramos a esta idea de que así existen los fenómenos y es de ahí, esa es la raíz que estamos llamando ignorancia, esa es la raíz del samsara. No existen así los fenómenos, pero por nuestra ignorancia los percibimos del modo contrario en que existen. Entonces a partir de esa base de percibir los fenómenos como si existieran inherentemente, nos aferramos a ese pensamiento, lo aprendemos así y es la base de donde van a surgir los engaños. Porque si percibimos un objeto como inherentemente existente y lo percibimos como bonito, muy agradable, le ponemos más cualidades de las que posee el objeto, entonces se vuelve un objeto de apego. Deseamos obtener ese objeto y utilizamos diferentes métodos para poder obtener ese objeto deseado, ya sea que hablemos de una forma muy amable, muy suave para poder conseguir que esa persona nos los dé o también podemos utilizar la mentira para poder obtenerlo o utilizar palabras muy fuertes para poder conseguir ese objeto. Hay diferentes métodos que utilizamos movidos por el apego para poder obtener lo que deseamos y todo esto es movido por nuestros engaños. Lo mismo sucede cuando al percibir un objeto como inherentemente existente y como si existiera verdaderamente y es un objeto que no nos gusta, entonces de ahí surge el enfado. El enfado que nos lleva a actuar de diversas formas y esas acciones llevadas a cabo por los engaños solamente nos van a traer sufrimiento porque son acciones negativas. Así que la base de todo, de cómo surgen los engaños y cómo nos llevan a actuar es este oscurecimiento de la ignorancia, de percibir a los fenómenos como si realmente existieran por su propio lado. ¿Qué es lo que nos llevan a actuar cuando nos llevan a actuar? ¿No? 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 No, 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 no. No, 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 no. Y los believers se puede utilizar. Y cuando hay una clase de facetas, se puede utilizar el Barcero de la U identify si fueran raciocinados. Si se teme en relación con el departamento, los que se pueden utilizar el Barcero de la U.N. Si, el Barcero de la U.N. Gracias por ver el video en el mundo que siempre se sitúa... como los interponejos... y este titán es el nombre de los italianos. En el mundo nos vemos que es muy bueno. Pero no nos vemos en el mundo. Entonces, el señor va a estar en el mundo. El señor va a estar en el mundo del mundo. Nosotros estamos allá con el mundo. Todos nos han hablado... qué nietos. hay un verso que dice así como el cuerpo es la base de donde surgen los poderes de los sentidos así también la ignorancia es la base de donde surgen los engaños cuando hablamos de nuestros poderes sensoriales del olfato, del oído, de la vista, del tacto, del gusto siempre es en base a un cuerpo físico precisamente porque tenemos un cuerpo físico tenemos estos poderes sensoriales, es la base de donde surgen estos poderes sensoriales pues es una analogía para también entender lo que es la ignorancia la ignorancia es como esa base, como ese cuerpo de la cual surgen los engaños si no hubiera cuerpo no funcionan los poderes de los sentidos entonces es la base y la ignorancia también es la base de los engaños alrededor de la ignorancia van a surgir los engaños o también otra analogía es por ejemplo ya sea un papel o una tela sobre la cual tú haces un dibujo le puedes poner diferentes tipos de colores, amarillo, naranja, rojo, etc. diferentes colores, pero para que esos colores se queden ahí necesitas una base ya sea un papel o un lienzo, un pedazo de tela necesitas un papel para que puedan quedar plasmado el dibujo que tú estás haciendo pues esa base la podemos comparar con la ignorancia esa base sobre la que dibujas es la ignorancia y los colores que vas utilizando para hacer tu dibujo son los engaños entonces si tú haces desaparecer, si no hubiera papel tú no podrías tener una base sobre la cual hacer tu dibujo si no hubiera cuerpo físico no tendrías la base para que surjan los poderes sensoriales pues así pasa con la ignorancia si hacemos desaparecer la ignorancia entonces no hay ninguna base por la cual surjan los engaños la ignorancia a la que estamos hablando aquí es la ignorancia de aferrarse a una existencia verdadera cuando tú reconoces todas las faltas, todos los errores de percibir inherentemente los fenómenos como si existieran por su propio lado entonces estás comenzando a destruir también los demás engaños eliminando la ignorancia estás eliminando y haciendo desaparecer todos los engaños otra manera de decirlo es cuando tú comienzas a hacerle daño a la ignorancia cuestionándote si realmente es así el modo en que existen los fenómenos o no la ignorancia es percibir una existencia verdadera de los fenómenos cuando tú te cuestionas esa existencia inherente verdadera de los fenómenos le estás haciendo daño a la ignorancia y al hacer daño a la ignorancia le estás haciendo también daño a todos los demás engaños porque de esa ignorancia de aferrarnos a una existencia verdadera surjan los engaños tenemos diferentes tipos de engaños cada uno tendrá tal vez un engaño más fuerte o más débil pero siempre es como el dibujo cada uno hace un dibujo diferente utilizando diferentes colores pues sobre esa misma base la ignorancia van a surgir diferentes tipos de engaños eliminando la ignorancia eliminas todos los engaños todavía en eso lo que hay una estención calificando aquí 고요 unkelnata eso es vamos son se as Los hermanos y sus hijos es vital. Tantiales las mujeres. Como la divina. ¿Por qué? Las mujeres. Las mujeres de las mujeres. ¿Por qué? Cuatro. Se nos trabaja en cuenta. Por eso la vacuidad se vuelve algo muy importante de realizar. Lograr entender la vacuidad nos ayuda para darnos cuenta de que por el momento tenemos una percepción errónea de la realidad, tenemos una mente equivocada, una mente que está percibiendo un modo falso de la realidad, una mente que no es correcta. Entonces, al seguir actuando bajo una mente equivocada, falsa, no correcta, nos está llevando a actuar de un modo equivocado y esas acciones equivocadas dan origen al sufrimiento, a resultados negativos. Por eso, al darnos cuenta de que la ignorancia, el aferrarnos a una existencia verdadera de los fenómenos es la raíz de la existencia cíclica, porque de ahí surgen los engaños. De los engaños, los engaños nos impulsan a hacer acciones equivocadas. Entonces, experimentamos resultados negativos, nos damos cuenta que la raíz es esa ignorancia y al ir reflexionando constantemente en las faltas de esta ignorancia, en las desventajas que nos produce el continuar con esta ignorancia, el ver cómo la ignorancia en realidad es una percepción errónea de la realidad, que es falsa, nosotros podemos vencer esa ignorancia utilizando nuestro análisis, pensando una y otra vez cómo esa percepción de la realidad es falsa y cómo si continuamos teniéndola, nos produce muchas desventajas y deseamos trabajar para poder destruirla. Y pondríamos en el proceso de la realidad, sin embargo, nos dice que nos pudiescen porque estamos tan solucionando o mayoremente de la verdadera el proceso, pero no hay que tener una invitación, pero también vamos a tener una invitación, las 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 las, de esto, los lenguaje de los ingresos y no hay que tener una evaluación. No, 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 no. No, 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 no. La ignorancia, la ignorancia es esta ferramiento, una existencia verdadera. Cuando nosotros reflexionamos una y otra vez en las faltas, en los errores que hay en esta percepción verdadera de los fenómenos, es decir, percibir verdaderamente los fenómenos, cuando comenzamos a entender que ahí hay errores, que ahí hay algo falso, que eso no es verdadero, entonces estamos comenzando a destruir la ignorancia. Y cuando destruimos la ignorancia y abandonamos por completo esta ferramiento, una existencia verdadera, estamos abandonando de raíz todos los demás engaños. Cuando la ignorancia la reconocemos como una mente equivocada, que es mentira, que es el modo que percibo la realidad, no es así, entonces estamos realmente comenzando a eliminar todos los demás engaños. Haciendo daño a la ignorancia, también estás haciendo daño a todos los engaños. Eliminando a la ignorancia, abandonas por completo todos los demás engaños, porque esa es la raíz. Podemos decir, para poner un ejemplo, tenemos otros engaños como el apego, el enfado. Imagínense que una persona trabaja con su enfado, desarrolla mucho la paciencia, pero el hecho de que esté cortando con el enfado no significa que eso va a afectar a sus otros engaños. Puede ser que sea una persona que no se enfada con facilidad, que tiene mucha paciencia, que tiene una buena práctica sobre la paciencia, pero tiene un apego muy fuerte. O una persona que tiene un apego, que trabaja mucho con el apego, que lo está tratando de eliminar, pero el eliminar el apego no involucra eliminar los otros engaños. Puede que tenga poco apego, pero un enfado muy fuerte. O tener un poco enfado y un apego muy fuerte. Mientras que con la ignorancia no sucede así, porque cuando tú comienzas a ir debilitando esta percepción errónea de la realidad, esta ignorancia, estás debilitando también a los otros engaños. Por eso dice, haciéndole daño a la ignorancia, estás también haciendo daño a los otros engaños. Otra analogía para entenderlo. Cuando nosotros tenemos una planta y quitamos la raíz, afectamos la raíz, pues ya todo lo que es lo demás, las ramas, las hojas, los frutos, las flores, también les estamos haciendo daño si estamos dañando la raíz. Si estamos quitando la raíz, todo lo demás que surge de ahí también se ve afectado. Gracias. 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 La vacuidad nos lleva a destruir la ignorancia destruir la ignorancia nos lleva a destruir todas las degeneraciones del mundo y a través de nosotros así como para los que ya son viejos estudiantes llevan sus oraciones sus compromisos que les ayuda a recordar el por qué están haciendo por qué están haciendo por qué están actuando recordar si son recordatorios pues también deberíamos incluir recordar que todos los fenómenos están vacíos de estén sin y darnos cuenta y darnos cuenta de que es esta ignorancia la raíz que debemos eliminar por qué. Gracias. 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 Es el modo de meditar en la vacuidad, de analizar la vacuidad. De hecho debemos de constantemente ir analizando y refutando esta realidad que estamos percibiendo. Es verdad que también se habla de lo que es la calma mental. La calma mental es esa mente completamente estable que completamente se enfoca en su objeto de meditación. Si llegáramos a tener esa calma mental. Si llegáramos a tener esa calma mental. Si llegáramos a tener esa calma mental, entonces meditar en la vacuidad sería una meditación más estable. Porque ya se tiene esa visión directa o como puede ser esa esa ya no hay distracción, ya hay una calma mental que está completamente concentrado en su objeto de meditación. Pero mientras no tengamos esta calma mental, tenemos que ir utilizando lo que es la meditación analítica y la meditación unidireccional. Sí. 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 ya hemos hablado de los diferentes análisis que hacemos con respecto a la originación dependiente cómo acercarnos a esta idea de originación dependiente pero también hay que entender lo que es la vacuidad y la vacuidad pues lo podemos hacer a través de el análisis que nos están que rimboche nos está explicando pero también hay otras formas de acercarnos a lo que es la vacuidad y también se habló ayer cuando hablaba de hay cuatro puntos también que nos pueden servir de bases para entender la vacuidad uno de ellos es encontrar el objeto de negación o buscar ese objeto de negación el objeto de negación o de refutación quiere decir si realmente existe ese objeto entonces yo tendría que ser capaz de encontrarlo si realmente existe es decir si existe verdaderamente por su propio lado si existe quiere decir que voy a ser capaz de encontrarlo y ese es el objeto de negación hablando con el ejemplo que también se dio ayer de la persona que tiene nueve cabezas si dijéramos si existe esa persona con nueve cabezas yo tendría que encontrarla pero cuando empiezas a analizarla a buscarla no encuentras a esa persona de nueve cabezas y por lo tanto llegas a la conclusión de que no existe esa persona con nueve cabeza por eso en este punto es esencial que tengamos muy claro cuál es objeto cuál es el objeto de refutación teniendo claro el objeto de refutación tú empiezas a buscarlo hasta que llegas a la conclusión de que no está no existe pero la el punto clave es el objeto de refutación estaba la cuestión de la comunidad que dice que es el objeto de refutación que era el objeto de refutación de los efectos en triunfos que loben y los satisedores que realmente era de manera de respuestas que la construcción decida la pródura de los efectos los efectos en la Adenar al águer, al dedicarse a todas las cosas que nos parecen. Algunos válidos están que te capacan de hacer las voces, de que los acerques lejos en la carrera. Todos los válidos están los que nos llamaron. Como es antes, los válidos se estándamos montando en la carrera. Te siguen las velas, los válidos están en la carrera. Y ellos están los que más hace más de todos. Pero todos los válidos se sienten en la carrera. dice que será el cambio de los повторos porque los otros abiertos son los abiertos más más prácticos de la cara a los conozcadores después la gente funciona y lo entiende el cambio de los huevos es que es el cambio de la vida y es el cambio de la vida es lo que está haciendo, quédense con el equipo. Por ejemplo, el piso se utilizan es muy bien, así lo harán tiene, porque nos planteamos la idea contraria vale yo estoy percibiendo en el ejemplo del reloj estoy percibiendo como un reloj que existe inherentemente por su propio lado que que realmente está ahí que no depende de sus causas y condiciones ni de sus partes entonces te quedas con esta idea vale si el objeto existe inherentemente del modo en que lo estoy percibiendo entonces voy a buscar dónde está esa ese objeto inherentemente dónde está la esencia de ese objeto donde tienen si realmente existe por su propio lado buscándolo lo voy a encontrar entonces ese es tu objeto de refutación es esa existencia inherente lo empiezas a buscar lo empiezas a separar por sus partes de un reloj tiene que tener le quita los números les quita las manecillas le quitas la pila le quitas todas las partes que compren con conforman a un reloj hasta que digas bueno no es ni la manecilla es existencia inherente no es no son los números no son las pilas no es el caparazón no es ninguna de las partes en sí lo que es el objeto sino el conjunto da lugar a un reloj y ahí es cuando cuando tú empiezas a buscar tu objeto de negación y no lo encuentras cuando dices tengo que encontrar esa existencia inherente del fenómeno empiezas a buscarlo a buscarlo en el reloj hasta que llega un punto en que dice no puede ser un objeto solo tiene que ser algo en su conjunto pero tampoco está en su conjunto la esencia inherente de ese objeto y cuando tú estás buscando ese objeto de refutación y no lo encuentras es cuando tienes la sensación de que está vacío realmente si no está es porque está vacío de esa existencia inherente que estás buscando y en esa vacuidad es cuando llegas a entender a comprender cómo está vacío de existencia inherente porque tienes tu objeto de negación lo empiezas a buscar no lo encuentras la conclusión a la que llegas es que está vacío de eso que estaba buscando está vacío de esa existencia inherente y de ahí ya partes con otras ideas de que bueno está vacío y es una mera imputación yo en meramente a ese conjunto de partículas que lo conforman ese conjunto de causas que lo conforman le doy un nombre se le imputa un término y es a lo que llamamos reloj pero es el reloj en sí inherentemente no existe porque no lo encuentras lo que llamamos en sí es la misma se va a tener que tomar en sí a lo que justamente se va a tener en paz y se puede ver como la gente y se va a tener que dónde se va a tener que ser, que podemos ver como la gente que nos va a tener que hacer porque no lo encuentro en la una nueva de las personas que se va a tener que Entonces, nos sent mixed walkedlos. Se presenta toda historia. Esto no me va a responder en teammates. No, no me va aокar todo. No, creo que se de fuera dese. ¿Cómo se de fuera de nuestro hijo? ¿Cómo se bajó la sraoxía? An Simplemente hacia el cuerpo, por qué por qué y Hit prostitui. Pero creas que viENE LO-5 Pographic. En etcétera, no se bien drawer. Las matas están en contacto, que en los que no tienen alguien en suerte o sea él. Lo que en realidad es que no son las matas están en contacto. Las matas están en contacto. En el Scroll de la Realidad del Tereo de la Cereo de la Cereo de la Cereo de la Cereo que no tienen el cerebro, que no tienen la Cereo. entonces cuando tú buscas tu objeto de negación primero lo tienes muy claro cuál es ese objeto que estás refutando lo tienes y dices bueno si existe inherentemente si existe verdaderamente es que hay algo entonces debo ser capaz de encontrarlo y cuando lo empiezas a buscar a buscar y no lo encuentras te das cuenta de que no existe esa existencia inherente porque no lo encuentra y de ese no encontrarlo genera en ti esa seguridad de que si no lo encuentras es porque no existe si no encuentras esa existencia inherente es porque no posee esa existencia inherente y genera esa seguridad en ti de que está vacío de existencia inherente porque si hay si estás seguro de que hay de que existe deberías encontrarlo cuando no lo encuentras es porque no hay no existe y eso es la también cuando hablamos de lo que es el aferrarse a una existencia verdadera si realmente existe verdaderamente o tienes dos opciones o están el objeto está fuera del objeto está aparte del objeto entonces no hay otras dos opciones o está en el mismo objeto está aparte del objeto te das cuenta de que en el mismo objeto no está en y lo buscas fuera del objeto tampoco puede estar fuera del objeto y ese es el segundo tipo de análisis que podemos utilizar para ir refutando esa existencia verdadera de que percibimos por eso es bueno entender cómo se puede acercarse a lo que es la vacuidad a través del análisis por eso es bueno entender cómo se puede acercarse a lo que es la vacuidad a través del análisis por un lado de que del objeto de refutación por el otro lado o que está dentro del objeto o que si está fuera del objeto es decir si está fuera del objeto o es en el conjunto de ese objeto si es alguna de esas partes del objeto si está si él esa existencia inherente está lo pervado absolutamente cada una de sus partes o es una en sus partes todo este análisis es para entender la vacuidad el elemento en la vacuidad si es sigue siendo una semana también llata allí hay en el elemento del objeto que nosotros vamos a meter en ese aspecto como la vacuidad actual es Mo�� Ether nuestraования Y es que entender claramente lo que es el objeto de refutación te lleva a entender de qué estamos hablando, de qué está vacío el objeto. Pero es esencial tener muy claro tu objeto de refutación, porque si no tienes claro el objeto de refutación, entonces no puedes encontrar esa vacuidad de la que estamos hablando. No puedes refutar la idea de que está vacío de existencia inherente si tú no tienes muy claro lo que estás buscando. Cuando tú tienes muy claro que estás buscando ese objeto de refutación, esa existencia inherente, le empiezas a buscar, a buscar, a buscar, hasta darte cuenta que no le encuentras, es porque no existe. Entonces ya tienes claro de que se está hablando de que está vacío de existencia inherente. Porque podemos hablar de vacuidad, podemos hablar de que está vacío de existencia inherente, pero para realmente entenderlo tienes que hacer este análisis de buscar en el objeto ese objeto de negación. Hablamos también de otros tipos de análisis para encontrar la vacuidad del objeto. Hablamos de que si está dentro del objeto, si está fuera del objeto, si son todas las partes que componen el objeto, dónde está esa existencia inherente. Pero aunque hablamos de cuatro, la principal vendría siendo entender el objeto de refutación, porque si no tienes claro el objeto de refutación, las otras tampoco te van a venir de una forma clara. Podemos decir que la raíz es el objeto de refutación y todos los demás, si el objeto está dentro, la esencia, la existencia inherente está dentro del objeto, fuera del objeto, son partes del objeto, vendrían siendo como ramificaciones de lo que es el objeto de negación. Es como hablar de si alguien te roba algo, al ladrón que te ha cogido tus cosas, debes de conocerlo bien. Porque si no tienes claro quién es el ladrón, cuando te preguntan si está ese ladrón en esta habitación, tú no podrás ser capaz de identificarlo porque no tienes claro cuál es el ladrón. Mientras que si tú tienes muy claro, conoces bien al ladrón, entonces serás capaz de decir está o no está en esta habitación. Porque tú sabes exactamente de qué estás buscando, pero si no sabes quién es el ladrón, no sabes a quién estás buscando, no puedes afirmar o negar si está o no está en esta habitación. No, no puedes ver saber qué es el ladrón, no puedes ver el ladrón y no puedes verlo. En el caso de la negación, el objeto de negación es muy importante. es por ejemplo si estamos en un monasterio donde está lleno de monjes y monjas y en algún momento a alguien nos encontramos un reloj y nos dicen bueno eso pertenece a alguien que lleva el pelo rapado que lleva ropa roja si nos dicen eso pues nos quedamos igual porque el monasterio está lleno de monjes y monjas que tienen el pelo rapado y que llevan hábitos de color rojo entonces no seremos capaces de identificar al dueño de ese reloj porque no tenemos muy claro quién es esa persona por eso si no tenemos claro el objeto de refutación entonces no seremos capaces de identificarlo, de saber cuál es con exactitud mientras que si el objeto de refutación, si sabemos claramente de quién es el reloj que hemos encontrado pues con facilidad sabremos a quién debemos de devolvérselo si tenemos claro el objeto de negación entonces sabremos con claridad qué estamos buscando para luego decir está o no está es que nos dicen que tenemos que permitirnos que existen las personas que no tenemos apoyos como la gente no e no está bien que sí nosotros que nos dicen porque nos dicen que nos dicen o también nos dicen como nosotros nos dicen que nos dicen que nos dicen que nos dicen Así, teniendo claro el objeto de negación, sabremos con claridad y afirmaremos si está o no está. Y de ahí parten estos análisis para refutar la realidad, para encontrar esa vacuidad. Si hablamos de que el objeto está establecido verdaderamente, si el objeto existe verdaderamente, necesitamos tener claro ese objeto de negación. Necesitamos tener claro que el objeto, si existe verdaderamente, entonces debemos ser capaces de encontrarlo. Ese es el objeto de negación. Y entonces, si estamos afirmando que el objeto existe verdaderamente, por su propio lado, quiere decir que no depende de causas y condiciones. Entonces, ya a partir de esa idea clara, ya empezamos a analizar, a buscar y ya llegaremos a afirmar si está o no está en el objeto esa existencia inherente. Sí. Como si se volvimos a un paso, están entre ellos. Esta belleza es una belleza, pero también es una belleza. Siempre ha sido una belleza y una belleza. o a alguien nos damos cuenta de que si buscamos una existencia inherente o tiene que estar en una de sus partes o tiene que estar en todas las partes que lo conforman, no puede ser más de eso porque no puede ser algo fuera del objeto, esa existencia inherente tendría que estar dentro de ese objeto, pero en qué parte del objeto está, en una sola parte del objeto es la que podemos llamar existencia inherente o todas las miles partes que forman ese objeto y entonces decir que esa existencia inherente es cada una de esas partecitas que conforman el objeto, es las miles de partes que conforman cada una, entonces estaríamos hablando de miles de partes de existencia inherente de ese objeto, entonces, pero para poder llegar a ese análisis siempre debemos de tener tan claro lo que es el objeto de negación, es decir, esa existencia verdadera, esa existencia inherente, porque cuando tenemos claro lo que buscamos, entonces ya podemos decir, está o no está en el objeto ¿Qué es lo que buscamos? mientras el objeto es el objeto小o y el objeto ya que no te dibojo el objeto, entonces ten cierto dicho para borrarlo "'el objeto un objeto!" Ce figure es lo que buscamos跡 un objeto que sea que puedes ir con los objetos que no te déjure de tomar competitivamente y lo 우 preferimos! detail Y assistant y que está en la casa que está en la casa, de que nos preguntamos a todos los que nos enseñamos a casa. Entonces comenzamos a buscar lo que es esta existencia verdadera en el objeto, empezamos a dividirlo por sus partes, decimos no puede ser cada una de sus partes, porque entonces estaríamos hablando de que posee diferentes existencias verdaderas según el número de sus partes, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que debe ser una de sus partes lo que posea esa existencia inherente del objeto, pero entonces analizas una de las partes de ese objeto que lo conforma para realmente ver si ahí está esa existencia inherente del objeto, pero te das cuenta de que aún esa parte se divide todavía en partículas, en diferentes partes, entonces estamos volviendo a llegar a que se sigue dividiendo en sus partes, no puede ser solo una parte sola, sino que este a su vez tiene diferentes átomos, diferentes partículas que lo conforman, además este a su vez no podemos decir que es esa existencia inherente verdadera del objeto, porque esta a su vez está cambiando momento a momento, momento a momento se va deteriorando, momento a momento va cambiando, entonces no puede ser esa existencia verdadera, entonces si no es una parte tiene que ser sus partes y al encontrar una parte para decir esa es esa, esa es la existencia verdadera, nos damos cuenta que aún esa también se sigue dividiendo y esa a su vez también va cambiando. No, 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 no. No, 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 no. Nos 6 tiene los ines disem black y sus كل 9 y sus igual si estamos hablando de que el objeto lo que estábamos diciendo el objeto no puede ser fuera del objeto bueno si estamos buscando la esencia inherente del objeto no puede estar fuera del objeto tendría que estar dentro del propio objeto ahora analizando el propio objeto lo dividimos en sus partes tampoco podemos decir que la existencia inherente del objeto está en cada una de sus partes porque son diferentes partes entonces estaríamos afirmando que el objeto tiene diferentes existencias inherentes ahora tampoco podemos decir que el objeto es la esencia la existencia inherente del objeto es una sola parte por un lado lo que ya Rinpoche había explicado pero también porque decimos si realmente existe existiera inherentemente por por su propio lado con una sola parte del objeto entonces no necesitaría los demás objetos para ser el objeto inherente que estamos buscando y cuando nos damos cuenta cuando estamos analizando nos damos cuenta de que el objeto está formado por sus partes y si nada más decimos que una parte es esa existencia inherente las demás partes no serían necesarias no tendrían por qué estar ahí porque ya con una sola parte de existencia inherente ya sería suficiente para para que fuera ese objeto que estamos buscando pero no es ahora si es como por ejemplo los dedos para decir un dedo y dos dedos necesitamos por lo menos el primer dedo no quiere decir que sin un dedo no haya dedos sino que para decir un dedo dos dedos por lo menos estamos dos dedos si quitamos un dedo ya no pueden ser dos si quitamos un dedo ya no podemos llamar tres dedos necesitamos de los tres dedos para que conformen el conjunto de tres dedos si quitamos uno ya no pueden ser tres dedos ya se quedan en dos entonces el objeto es de la vida de los dedos al medio no pueden ser no tengo uno que van a mi esa persona en las manos de los dedos no tienen a esa situación que no sepamos de todo el momento que no a mi si lo que está en el mundo de los dedos ya no sobre todo el mundo del mundo sepamos que mi y esta es la forma de pensar en la vacuidad, por una parte teniendo muy claro lo que es el objeto de negación, después decir vale, si existe inherentemente, donde está esa existencia inherente del objeto fuera, dentro del objeto si está dentro del objeto, donde está en sus partes en cada una de sus partes o es solo una parte, nos damos cuenta de que en cada una de sus partes no puede estar existencia inherente, porque estaríamos hablando de muchas existencias inherentes que puede ser el objeto, pero tampoco podemos afirmar que es una sola parte que conforma el objeto esa existencia inherente, porque si fuera así, entonces no necesitaríamos de las otras partes para que diera lugar a ese objeto y es así como nosotros vamos comprendiendo y llegando a la conclusión de que si está realmente esa existencia inherente o no está esa existencia inherente que estamos buscando de las otras partes entonces, el objeto es que lo que nos ha apreciado es que nos vamos a evaluar de la invitación la invitación de las otras partes No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Raman dara kaniyata yate. 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 Raman dara kaniyata. Raman dara kaniyata. Raman dara kaniyata yate. 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 Raman dara kaniyata.